En este primer vídeo sobre la astronomía sagrada y el fin de los tiempos, vamos a tratar sobre la propia ciencia de la astronomía sagrada. Los elementos que trataremos hoy son, primero, el fundamento y el objetivo de la ciencia de la astronomía sagrada. En segundo lugar, su historia, posterior olvido y recuperación. En tercer lugar, trataremos sobre la distinción entre la astronomía sagrada y la astrología y los horóscopos. Por último, veremos algunos ejemplos del mensaje de la astronomía sagrada en las estrellas. Comencemos por ver las estrellas en la Sagrada Escritura. El fundamento con el que Dios las creó. Dios las creó con gran sabiduría. Detrás de ellas no hay algo aleatorio, sino que Dios ha puesto en ellas la sabiduría suya. Y por eso siguen un orden de aparición establecido, como dice Isaías. El orden es lo contrario del caos. En el orden está la sabiduría. Cada una de ellas tiene un resplandor diferente. Es un modo de tener orden. Un resplandor diferente. Cada una es distinta. Y por eso, cada una luego Dios le da un nombre. Tener un nombre es tener en la Sagrada Escritura una misión. Como Pedro, significa sobre extra piedra. Como Eva, significa madre de los creyentes. Como Abraham, padre de muchas naciones. Como Jesús, salvador. Cada estrella tiene un nombre que Dios le ha puesto. Y Dios no hizo una ni dos. Hizo un número grande, aunque contado. La finalidad de toda la creación de las estrellas es triple. En primer lugar, lógicamente, para alumbrar la tierra. Alumbrarla física y espiritualmente. En segundo lugar, para medir los tiempos y permitirnos tener estaciones. Con ello, un calendario. Finalmente, para ordenar la vida del hombre. Las estrellas son un gigantesco reloj. De una precisión increíble. Y por último, dice la Sagrada Escritura, que las estrellas fueron creadas como signos. Signos son figuras convencionales, como son las señales en una carretera. Que tienen siempre asociado un significado, un mensaje. Al igual que un semáforo en rojo significa pararnos, las figuras que forman las estrellas, las constelaciones, tienen asociado un significado, un mensaje. Y el conjunto de todos esos mensajes es que los cielos proclaman la gloria de Dios. Como dice el Salmo 19, los cielos pregonan, pregonan con su mensaje la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche transmite la noticia. Sin que hablen, sin que se les oiga, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón. Sus palabras llegan al confín del orbe. Sin que resuene una voz, sin que se diga una palabra. Pero su mensaje llega, noche tras noche, desde el confín de los tiempos. ¿Y cuál es entonces el objetivo de la astronomía sagrada? Pues el objetivo es leer ese mensaje divino que transmiten las estrellas a los hombres. ¿Y cómo los lee ese mensaje? Pues a través del nombre de las estrellas, que como ya hemos dicho, tienen un significado. A través del significado que tienen las figuras de las constelaciones. Y por último, a través del orden espacial y temporal de aparición. ¿Por qué unas son primeras que otras? ¿Por qué se asocian unas figuras en unas zonas del cielo y otras en otras? ¿Por qué unas aparecen en invierno? ¿Por qué otras aparecen en verano? Y por último, para leer ese mensaje divino, también intervienen la interacción de una serie de elementos móviles dentro del fondo fijo estrellado. Esos elementos son el Sol, la Luna, los planetas y fenómenos especiales, extraños, raros, quizás aleatorios, como los cometas o las novas. El origen de la astronomía sagrada lo indican especialmente el pivote del giro de precesión de los equinoccios. Que se ve que las constelaciones, el conjunto de las constelaciones, está constituido hacia el año 3200 antes de Jesucristo. Más de 5200 años antes de Jesucristo, desde nuestro tiempo. Es decir, en aquel tiempo ya vivía Adán, todavía vivía Adán, mejor dicho. Y hay una invariabilidad a través de las culturas del significado de los nombres de las estrellas, de las figuras en sí de las 48 constelaciones antiguas. Es anterior al diluvio. Y esto fue rescatado gracias a los estudios de varios lingüistas del siglo XIX y siglo XX, como Rolestón VI. Que poco a poco, gracias a su estudio exhaustivo, fueron rescatando el nombre de las estrellas y su significado en los tiempos antiguos, en distintas culturas. Y la conclusión de sus estudios fue que los nombres de las estrellas, su significado, es común en distintas civilizaciones antiguas. Aunque el nombre haya sido traducido de unas lenguas a otras, pero el significado se mantiene. Y asimismo, que las figuras de las constelaciones y su orden se mantiene casi invariable desde las culturas más antiguas. En consecuencia, el mensaje que transmiten las estrellas proviene de muy antiguo, casi casi de los orígenes del hombre. Pasemos ahora a distinguir entre esa astronomía sagrada y ese mensaje divino que tienen las estrellas y la astrología y los horóscopos. Los dos se basan en las mismas constelaciones, pero la astronomía sagrada es anterior incluso al diluvio. Mientras que la astrología, el horóscopo, es una perversión diabólica posterior al diluvio, en tiempos de Babel, de la torre de Babel. Es una perversión del mensaje divino. Así que la astrología y los horóscopos se puede decir que son a la astronomía sagrada lo mismo que la herejía a la verdad. La herejía de la astronomía sagrada es la astrología. Y por eso Dios en la Sagrada Escritura bendice la astronomía sagrada. Y a él no le importa utilizar las estrellas como símbolo de su venida y decir que él es la estrella radiante de la mañana. Y en su primera venida se dejó encontrar por los reyes magos unos hombres sabios que a través de las estrellas y sin conocer para nada la Sagrada Escritura encontraron a Dios en su primera venida antes que nadie. Por eso también dice la profecía de Daniel que en los últimos tiempos los sabios brillarán con el esplendor del firmamento como las estrellas. No hay temor en el mensaje que mandan las estrellas si son interpretadas de acuerdo con las reglas de la astronomía sagrada. Sin embargo Dios condena a la astrología también en la Sagrada Escritura desde tiempos muy antiguos. Y por eso en el Deuteronomio dice a Moisés 1500 años antes de su primera venida. Les dice a los israelitas. Cuando miréis al cielo y veis el sol, la luna, las estrellas y todos los astros no caigáis en la tentación de adorarlos. Porque el Señor vuestro Dios creó los astros para todos los pueblos del mundo. No son objeto de adoración. Contienen un mensaje. Son criaturas. Y también les dice que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Por tanto, no estamos tratando aquí de astrología ni de horóscopos. Sino de una ciencia más antigua y que contiene un mensaje divino absolutamente diferente. Aquí podemos ver, vamos a ir viendo los ejemplos. Estas son las 48 constelaciones antiguas. Agrupadas según los signos del Zodíaco por distintos colores. Aquí se puede ver, por ejemplo, el escorpión sagitario. Cada una de ellas tiene un significado, tiene un simbolismo que es profundo para la historia de la redención. Y los antiguos pudieron leer, en las constelaciones antiguas, pudieron leer en imágenes el mensaje de la redención. Dios sabía que el hombre no sabría escribir hasta muchos años después de haber pecado y de haber recibido la promesa de un Redentor. Por tanto, Dios creó otro sistema de mandar el mensaje de la redención, mucho antes que la escritura de la Sagrada Escritura. Ese mensaje estaba en las estrellas, en estas constelaciones. No tenemos tiempo ahora de desgranar con toda la profundidad. Pero ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, vamos a ver por qué los reyes magos conocían que aquel niño era Dios y era hombre. Eso estaba impreso en dos constelaciones. En la doble naturaleza del centauro, que es hombre-caballo, como el Redentor era y iba a ser Dios y hombre. Tanto en Sagitario, como en la constelación de Centauro, aparece este animal, hombre-caballo. Figura, símbolo del Redentor, del Dios hombre. El Espíritu Santo está prefigurado en la constelación de Acuario, el agua viva. El agua viva que trae el aguador y que aquí, a sus pies, bebe el pez austral, que somos nosotros, los cristianos. La Virgen María, figura clave de la redención. En otros simbolismos también puede ser interpretada esta constelación de Virgo, como Israel y la Iglesia. Pero primariamente es la Virgen María y a su lado, de la constelación de la Virgen María, que sostiene la rama, la espiga de la que va a brotar la rama de Gesé. Y a su lado está otra constelación, cuya figura más antigua está en el Zodíaco de Déndela, en el Zodíaco egipcio que se conserva en el Museo del Louvre, en donde la Virgen ya tiene el niño en sus manos y está sentada como reina. Otra figura maravillosa o conjunto de figuras que explican la lucha del Redentor. En primer lugar, la corona, la constelación de la corona boreal, a la cual trata de llegar la serpiente. La serpiente, la serpiente que está en plena lucha con un hombre sabio y sosegado, que es el serpentario, el Oziuco. Que a su vez, mientras lucha contra la serpiente para que la serpiente no se lleve la corona que no debe, pisa al escorpión en su cabeza. Y el escorpión, recordando lo que dice el Génesis, intenta morder el talón, picar en el talón del otro pie del Oziuco, del serpentario. Toda una lección en estas estrellas, en estas constelaciones, de lo más importante de la redención. Se puede ver en esas figuras la constelación de Andrómeda, la iglesia, presa aún durante dos mil años, antes de reinar. O Piscis, también considerado como la iglesia o los dos testamentos, atados por una banda, por una constelación de la banda, que la une a la bestia del mar. Aquí abajo. La bestia todavía tiene durante un tiempo atados a los creyentes. Pero asimismo está representada la victoria del Redentor, en dos figuras. La figura del cazador Orión, que mantiene la cabeza del monstruo que ya ha cazado. Y de cuyos pies parte el río de la ira, la constelación de Elidanus, que explica los acontecimientos de los últimos tiempos. Y también en la constelación de Perseo, que ha cortado la cabeza del monstruo Medusa, y muestra en las alas de sus pies su inmortalidad. El Redentor está representado en muchas de las constelaciones, no solo en las que hemos visto anteriormente del centauro. También está representado como buen pastor, en la constelación de la Úriga, en donde él mantiene una fusta en su mano derecha, una onda. Mientras que en su derecha, en su izquierda, está sosteniendo a una cabritilla y a sus cabritillos, consolándolos, cuidándolos. Porque los cabritos miran hacia por detrás y en otras representaciones por encima del hombro del pastor, viendo unos acontecimientos que se describen en otras constelaciones, que le horrorizan. Y aquí podemos ver ese conjunto de cosas en otra representación que significan los últimos tiempos. La cabrilla que mira horrorizada la situación de Perseo que acaba de cortar la cabeza y de la esclavitud de la iglesia en Andrómeda. Mira más bien horrorizada aquí, en donde un manso cordero, del manso cordero sale un toro fiero que viene para juzgar con toda la fuerza del minotauro, el toro. Y más allá, observa cómo la bestia del mar sigue atando a los fieles, a la iglesia. Y en el otro lado de la eclíptica, en el sur, ve la cabrilla a la constelación de Orión, en su victoria también sobre el monstruo. Pero de él sale ese río de fuego, ese río de la ira, que va primero a quemar a la bestia del mar. Y posteriormente pasa a través de la constelación de Lepus, el conejo, que anteriormente era una serpiente. Quemar tanto a la bestia del mar como al conejo. Y ese río de ira va hacia el sur, hacia el infierno. Mientras que aquí vemos la constelación de Sirio, que en su momento trataremos en otra de estas charlas, trataremos de ella. Todo lo observa la cabrilla en los brazos del buen pastor, de la auriga. También hablan las figuras de las constelaciones de una nueva época, en la que terminará el pecado. Y así la figura de Capricornio es mitad cabra, mitad pez. La cabra que en la Sagrada Escritura era enviada al desierto el día de la expiación con los pecados de los hombres. Y el pez, el delfín, los peces, los que sobrevivieron a la tragedia del diluvio. Los peces. Por tanto, después de enviar fuera el pecado, sobrevivirá un resto a esa situación de los últimos tiempos. Y entonces vendrá un triunfo, un triunfo que muestra la redención total del hombre, perfeccionando su alma, como se ve en la constelación de Géminis, la antítesis del centauro. En aquel caso eran dos naturalezas en una persona. Aquí son dos personas en una naturaleza. Dios quiere fundirse con el hombre. Quiere ser una sola, tener una sola voluntad. Es Cristo quien vive en nosotros. Y también la transformación necesaria del cuerpo para que eso ocurra. En la constelación del centauro, perdón, del cangrejo. El cangrejo que para crecer necesita cambiar de caparazón. El hombre, para crecer, necesita la transformación del cuerpo. Y ya terminando, vemos otras constelaciones como Cassiopeia, la iglesia ya reina, mientras que tiene a su lado en las cercanías al rey, a Cefeo, en lo más alto del cielo. El triunfo de la iglesia y el rey, como una novia engalanada para el esposo, dice el Apocalipsis. Todo ello constituye, no tenemos tiempo de detallar todas las constelaciones, pero constituye, según los estudios de estos lingüistas que hemos dicho, como un triple libro, que finalmente, todo lo que nos manda es la historia de la redención, en tres actos, como una obra teatral. Cada acto con cuatro escenas, cada escena con cuatro decorados. De ese modo se completan las 48 constelaciones. Y no solo de ese modo, sino también parecen profetizar cosas que ocurrieron después de la propia constitución de las constelaciones. Por ejemplo, el diluvio. Parece la constelación del argonauta, del barco, que inicia un viaje. Y finalmente termina en el altar, la constelación de Ara, cuyo humo atraviesa un arco, el arco del Sagitario, el arco iris, que surgió cuando, al final del diluvio, Noé ofreció sacrificios a Dios y Dios puso el arco iris en las nubes como señal de su alianza con los hombres. De que nunca más volvería a castigar del modo ese al mundo. También vemos las constelaciones que de un modo u otro aparecen en el apocalipsis. Por ejemplo, las langostas con un pico, con un aguijón como el escorpión, que dice el apocalipsis en el capítulo 9. O el dragón, el centro, lo más alto. O las constelaciones de la osa mayor y osa menor, que antiguamente eran dos rebaños, dos rebaños, uno grande y otro pequeño, dando a aparecer los 144.000 elegidos frente a la gran multitud que viene de la gran tribulación de todo pueblo, lengua, raza o nación. La mujer que va a dar a luz, de nuevo, virgo y coma, va a dar a luz, ha dado a luz. El águila, el caballo alado, el pegaso, que habla de ese ser tomados de la tierra y el cordero victorioso. El río de la ira, la bestia del mar. Todo ello hace ver como las constelaciones tienen un simbolismo profundo que tiene que ver con el plan de la redención. Es un mensaje escrito hace muchos milenios antes de que pudiera el hombre incluso escribirlo. Recuerdo que todas estas informaciones pueden leerlas con más detalle en un libro electrónico. Basta con que haga clic en el enlace que se encuentra en la descripción más abajo de este vídeo. En el próximo capítulo trataremos de la estrella de Belén. Basta con que haga clic en el enlace